Oye hermano trabajador Te voy a decir algo aquí Mira eso aquí Aquí yo fui con George Bush En año 96 97 y así Así creció ese parque Así empezó ese parque Entonces aquí es un de los Más viejos Difícil aquí Este aquí Este aquí fue Nuevísimo Este aquí Te voy a decir de Johnson Este Crecido en un año de 97 y 98 Este aquí Esto aquí Esto fue después Esto fue en el último Estamos hablando De año 2002 Algo así También eso aquí que se tiene Así atrás Aquí Eso fue el último Aquí No voy a ni perder tiempo Con eso Pero yo pienso que tú Puede ser que tú O también puede ser Que un otro trabajador Pero Me da la ganas De preguntarse Si puede ser que Ti Estuvo trabajando Aquí en esta área Esto No sé que aquí Está diciendo Que está diciendo Temperature Y Aquí algo así No sé qué es eso Protecting Environmental Porque aquí La situación Aquí fue así Te voy a decir ahora Te voy a decir así Dame Solamente un momentico Aquí No No Así fue eso Yo pienso que eso Ya Tuvo aquí Eso también Puede ser Que estaba Algo Así Un poquito viejo Eso es difícil Aquí No estoy muy seguro Porque no estoy mirando Eso Por eso Eso sí Me da la Estoy dando a mí Mismo pregunta Aquí Que Si puede ser Que ti Que tú Que tú Estabas trabajando En ese Algo así En ese Protecto Algo así Y después Que 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 Dice aquí Temperature Es aquí Estaba primero Ese Protecto Y después Se creció Ese aquí De Temperature Estoy muy seguro En eso Que así fue eso Sí Pero eso Tiene que ser Eso de Temperature Y eso Eso de Temperature Y eso Eso tiene que ser Que Que fue Que Hace ese Edificio Yo pienso Allá En un año 2002 Algo así Ok Que Tiene que ser Que tú Estabas trabajando Pero si Eso sí Que no entiendo Porque no Puedo Entrar Allá Que Puedo Que Donde Que Yo puedo Mira Un lugar Que Trabajar Donde Que tú Trabajaste Fue así Algo así Algo Algo Así No puede ser No No Estaba muy Así Muy It was Very Dark Eso fue Uno Pero Una Otra Combinación Si tú Por Segurísimo Por eso Estoy diciendo Que tú Trabajabas En dos Lugares Allá En Texas Ah Puede ser Que más No solamente Los dos Otro Fue También En Así como Una Factoría En una En una Producción Algo así Que fue Que fue Algo No No estoy Seguro De eso Una vez Una vez Una vez Así que Este es El Johnson Sí Johnson Así Aquí Si puedo Entrar Pero no Puedo Entrar Ok La cosa Misma Es que Este También Es un Otro Viejo Difícil Uno Uno De los Más Viejos Aquí También Te voy A enseñar Ahora Mira Es aquí Donde Se está Arriendo Available 877 DRA 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 Randall Management Aquí También Estaba Un Viejito Difícil Más 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 Viejos Por seguro Que en Ese O Ese Aquí Y por eso No Segura Pero Si no Tú Trabajarías Aquí Tiene que ser Un Otro Así Pero El Trabajador El Muchacho Estaba Trabajando Así En 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 Fabrica En Un Warehouse Y De Allá Solamente Moviéndose Hasta Ya Como Una Cuadra No Más Donde Lo Comenzó Segundo Trabajo Y No Sé Eso Puede Ser Que 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 Fues Tí Que Tú Tú Fues Así Trabajando También No Estoy Seguro Si También Pienso Que Eso Aquí También Es Viejo Ese Difícil Pero El Parquecito Eso Industrial Park This Eso Empezó Crecer Allá Un Año 96 97 98 Allá Pero El Más Fuerte Del Bush Eso Estaba Aquí Hombre Eso Aquí Eso Eso Es La Area Del Bush Bush Todo Lo Que Tenía Tenía En Ese Court Aquí Solamente Lo Que Tenía Aquí Es Algo Pero No Mucho Hasta Aquí No Tenía Mucho Solamente Aquí Desde Donde Que Esa Estacia Petróleo Petróleo Gas Station Here And I Don't Know What It Is But It's Here Algo Así No No Donde Que Es Estacia No Me No Importa Eso Aquí Fue El Barrio Del Bush Pero Como Yo Estoy Seguro Que No Me Olvida No Me Olvida Eso Tú No Estabas Trabajando Aquí Y Ya Tú Fues Conmigo Porque El Bush Enojó Conmigo Mucho Allá En Anio 96 97 98 Se Perdió Los Nervios Conmigo Yo No Tuvo Bien Estudiante Del MK Ultra Y No Quería Venir Más Conmigo Así Se Enojó Conmigo Y Simplemente Me Votó Pues Me Volví Con Trump Pero Nomás Con Él Y También No Pienso Que Me Dio A Ti Y Tú Mismo Que Fues Conmigo También En Ese Bar Aquí Pero Lo Que Yo Te Enseño No Pienso Que Tú Trabajarías Allá Pero Más Tengo Que Ser Si Puede Ser Que Tú Fuiste También Allá Lo Que Pienso Es Lo Que Habló Que Tú Eras En Otro Sitio Así Algo Así Así Aquí Fue Algo Así Y Por Eso Puede Ser Así Que Pienso Algo 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 Fue Aquí En ese Valerio Y Por eso Ese También Fue Un Famoso Gas Station Pienso Que Puede Ser Mucho Que Puede Ser Que Tú Estabas Trabajando En ese Barrio Pero Te voy A decir La verdad Que Yo Tuvo En todos Esos Negocios Aquí Que Son Con Esos Políticos Por eso Y Ahora Voy A tener Que Buscarte Un Poquito Más Algo Así Si Valerio Station This Let me See This Here Que También No 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 Estoy Muy Seguro Notablemente Que Esta Escuela Aquí De Dick Cheney Yo Pienso Que Aquí Es Algo Más No sé Por qué Pero No fue Solamente Hablada De Dick Cheney Puede Ser Que Yo No Sé Qué Lo Que Tenía Más Con Dick Cheney Aquí Puede Ser Que Él Tiene Su Familia Aquí O Algo Así Fue También No Estoy Seguro Pero Eso Si Conozco Muy Bien Esa Area Aquí Aquí Todo Eso Y Ha Conocido Con Esos Políticos Pero Así Hombre Así Conocido